¿Qué tal amigos? Yo soy Rodrigo Camacho y estamos en Conociendo a Chihuahua. En esta ocasión nos dimos la vuelta a conocer Fonda Chilangos, lo que en mi opinión es uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Chihuahua. Ellos empezaron en un pequeño supercito en la colonia de Lomas, en donde vendían sus famosas tortas y poco a poco fueron conquistando los paladales de los chihuahuenses. De igual manera fueron introdujiendo uno a uno todos los platillos que hoy podemos encontrar en su menú. El concepto del lugar está basado en el folclor y la gastronomía mexicana, con colores muy vivos y alegres. ¿Quieren conocer más al respecto? ¡Acompáñenme! ¿Y qué pasó? Pues seguimos aquí dentro de Fonda Chilangos y nos van a presentar algunos de sus desayunos para que los conozcan. Me decías que yo nunca podría, pues mira que aquí estoy, cayendo papería con el Sambo 21, vengo sábado y vacilando, y a todo el mundo aquí, estoy invitando, pa' que te agarres, pa' que te subas. Música Música Pues amigos, nos invitaron a conocer la cocina Y yo les quiero platicar un detalle muy especial de este restaurante Y es que ellos hacen todas las salsas de sus platillos Por este lado nos están presentando una variedad de sus chiles Los cuales traen de toda la República Mexicana Nos presentaron por ejemplo el chile cascabé Tenemos también lo que es el chile morita, el chile ancho, el chile chipotle Entre una gran variedad que manejan También tenemos el maíz cacahuacincle Que es el que utilizan para su pozole Y es que es un maíz muy especial que mandan a traer desde el sur de la República Otro detalle que utilizan para su platillo, el michiote Es esta hoja de aquí que sale de lo que es el maguey Y la utilizan para envolver la carne de carnero y de cerdo Posterior la bañan con una salsa de adobo Y viene quedando una preparación como la que les voy a mostrar Que pues es esta Bañan la carne y la acompañan con hierbas para darle lo que es el aroma y el sabor Posterior lo pasan ya lo que es el proceso de cocción Y pues más adelante vamos a probar que tal queda esto Acompáñenos Bueno pues ahora nos van a presentar lo que es su menú de comida Ahora nos van a dar a probar lo que son los tlacoyos y el huarache Que en este caso los tlacoyos pues es una tortilla de mixtamal Y viene rellena de frijoles y queso Y bañada en una salsa verde Por este otro lado tenemos lo que es el huarache de suadero Y pues viene servido con un poquito de lechuga Trae cebollita, trae rábanos Y lo que es cilantro Viene acompañado de crema y queso Y quiero que vean muy muy bien el tamaño de esto porque está enorme Y como todo lo que hemos probado está delicioso Bueno y pues ya por último La verdad que nos hemos mal pasado bastante el día de hoy No, no se crean Y en todo estado delicioso En realidad es uno de mis restaurantes favoritos Y pues ya por último nos presentaron lo que es su quesadilla Y es una quesadilla de chicharrón prensado Igual como todo está delicioso Quiero que vean muy bien esta presentación Viene acompañada de un poquito de ensalada Y de crema Pues bien amigos Esto ha sido todo por hoy Yo los quiero invitar a que nos regalen un like en la página de Facebook Recordarles que también se suscriban a nuestro canal de YouTube Para que no se pierdan ni uno solo de nuestros videos También decirles que tenemos la página web En donde ustedes podrán encontrar propuestas Tan buenas y tan originales como esta En caso de que se encuentren con los amigos Con la pareja o con la familia No tengan ni idea de donde ir Pues ya saben que nos pueden consultar Y encontrar opciones excelentes Ya por último Yo les quiero mencionar Que las personas que comenten este video Y que lo mencionen aquí dentro del restaurante Se van a llevar la bebida gratis en la compra de su comida Y pues es que sus bebidas son 100% naturales Ellos aquí hacen la horchata O la jamaica La limonada Y en el caso de los desayunos Se pueden llevar lo que es el café De igual manera Completamente gratis Lo único que tienen que hacer Se los repito Es pues mencionar que viven el video Conociendo Chihuahua Y ya serán acreedores a la bebida gratis Los invito también A que le den un like En la página de Facebook de Chilangos Para que conozcan sus horarios Sus promociones Y cualquier otra información Que sea necesaria Muchísimas gracias Yo soy Rodrigo Camacho Y esto fue Conociendo Chihuahua